Ya se confirmó que Televisa lanzará un programa con los ex conductores de Ventaneando, foto tomada de web. Hace unas semanas corrió el rumor de que Televisa se encontraba preparando un programa de espectáculos con ex conductores de Ventaneando. Hoy se confirmó la noticia en el programa de radio de Maxime Woodside. De acuerdo con Grupo Fórmula, en el programa de radio, Todo para la Mujer, revelaron que a partir del 18 de junio entrará al aire en el Canal 9 el programa atitulado, Intrusos, el cual será la competencia de Ventaneando. Una publicación compartida de Aurora Valle, arroba Aurora Valle, el 15 de mayo, 2018 a las 7 y 33 pdt. El programa será conducido por Pepillo Origel, Marta Figueroa, Aurora Valle y Maka Carriedo, conductora de hoy. Su transmisión coincidirá con el programa de Enamorándonos, de TV Azteca. Ambos comenzarán a las 6 de la tarde.nl. ¡Suscríbete al canal!